En la cual se dio a conocer que el aborto ha quedado despenalizado, esto lo dieron a conocer los diputados del Congreso del Estado de Chiapas el día de hoy, en la que informaron que de acuerdo a la reforma al artículo cuarto que se realizó el día de hoy, bueno, que se realizó el pasado martes en el Pleno del Congreso, ya se dio esta reforma que permite la despenalización del aborto. Así que, pues esto se afirma es un avance en los derechos humanos de personas gestantes. Escuchemos. Vamos a ver lo que comentó el diputado reciente en la mesa directiva. Hoy, ante la declaratoria de la comunicación de reforma a la Constitución del Estado de Chiapas, hemos formalmente despenalizado el aborto. Decirles que estaremos a la discusión de las reglas, de los tiempos, de las normas, de las normas. Y que no se está haciendo, pero Chiapas da un gran avance en cuestión de derechos productivos de las mujeres y de las personas gestantes. Es una lucha histórica lo que se está recibiendo hoy. Estamos abriendo la Constitución a las grandes demandas, a las demandas más sentidas de las mujeres. Y decirles que estamos comprometidas y comprometidos a asumir este reto es una gran responsabilidad, que no se está tomando a la ligera, que es un consenso, además, de las imputadas y los diputados, que es necesario dar este paso. Que no se está, no se esté pintando a nadie ante los miembros de embarazo, no se está obligando a nadie a hacerlo, pero sí, que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos, sobre su futuro, sobre el desarrollo de su proyecto de vida. Queremos agradecer también la voluntad de las mujeres de comunicación, de las colectivas, de mujeres que han acompañado casos de intervención de embarazo, y que han expuesto su libertad y su integridad ante estas acciones que en el pasado no estaban permitidas, pero que en este momento el Congreso del Estado avance de manera responsable y manualista, para poder ofrecerle a las mujeres la oportunidad de tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Muchas gracias. Pues ahí está esto, en la que se da a conocer que ha quedado despenalizado el aborto, bueno, pues ya seguirá en lo que es la publicación de todo lo que se deriva de la aplicación de esta ley, para que se haga efectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!